Una pregunta. Una pregunta. ¿Uno vino William Loizamado? No, no, una. Una. No, la primera. ¿Usted manejaba anteriormente lo que era mercadeo y publicidad? ¿Ahora quién lo va a manejar? Bueno, permítese. No, eh, sí. Yo estaba poniendo esa parte porque de todas formas los clientes y las personas que llegan a la feria busquen ese aceptamiento. En estos momentos estamos en la búsqueda de la persona con el perfil, con un perfil comercial para que nos apoye porque ese es otro reto grande. De ahí depende que se haga feria pero cuenta con el apoyo mío. Estamos buscando esa persona comercial pero igual sabemos que ya arranco mientras llega porque no podemos dar a decir pero tienes que arrancar ya pero va a recibir el apoyo. Dos preguntas. No, inicialmente como sabemos que liquidó expoferias. Sí, está en proceso de liquidación. Bueno, listo. ¿Qué obligaciones pendientes quedan de expoferias? Perfecto. Porque generalmente existe... Y me preocupa lo que dice el recado. Bueno, el decreto está hasta el momento que se realiza la feria. Sí, eso. Se realiza la feria y la junta no es que desaparezca y no es que el decreto obliga a que la junta hasta ahí tiene función. Sí, Andrés. Sí, señor. Generalmente, o generalmente no, todos sabemos que una vez terminado el evento ferial existen muchos compromisos, muchas cosas que hacer, el pago a proveedores y debajo. ¿Cómo manejan eso en su momento? Sí, el cobro, entre otras cosas. O sea, ¿qué tanto tiempo va más allá del evento ferial del tema de la junta para que tenga, para que esté vestida en realizando todo este tipo de vida? Claro, quiero que te interrumpa dos cosas. Lo primero, expoferias está en proceso de liquidación. Quien está asumiendo hoy esa función es Silvia. ¿Silvia, qué apellido es? Silvia Hernández. Silvia es de planta aquí en Pituluá. Yo entiendo que todos la conocen. Silvia es un activo de Pituluá. Y yo le quiero dar reconocimiento público a Silvia porque algo de lo que nosotros quisimos hacer desde que llegamos a la feria era tener, digamos, una contabilidad muy bien definida y muy bien lograda. Y Silvia es una mujer que ha sido rigurosa en el ejercicio de su profesión. Y hoy Silvia, digamos, pues cumple una doble función en el tema de la liquidación que ya te va a responder cómo va ese tema. Y en lo segundo, obviamente, esa junta, digamos, los ejecutivos tienen una función muy particular y específica. Digamos que la feria terminó y casi que la labor de ellos es Lina. La de Lina no. Lina nos debe entregar consolidado el balance final de lo que arroje la versión número 60 de la feria de Turma. Entre lo que toca que mirar como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera. Que por eso buscamos el apoyo del INPE. Para poder nosotros tener con un equipo que ya está de planta acá, le ponemos una función adicional y tenemos con ese equipo de acá en el que Silvia también estará, pues para poder consolidar todos los temas. Eso es lo que queremos. Frente a la liquidación de Expo Félix. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, quiero comentarles que a partir del mes de, si siempre, desde toda la discusión y de la liquidación, en el mes de enero ya tenemos informa que en un momento estamos llevando a cabo todos los casos conforme a los que nos haces de la ley, que es determinar las cuentas por cobrar que tiene la sociedad, determinar las cuentas por pagar, que es un punto que ha que se haga a través de una discapacidad de un punto y cuanta vez en medio local donde se invita a las personas que se crean con derecho a reclamar un tipo de accedencia que en este momento estamos tratando de mirar que el proceso de la que hay, estamos tratando de un sistema legal y financiero. En este momento cuando tengamos ya exactamente los valores porque además hay que recibir también todos los informes de ley como son informes ante la RIA, ante la Juntalología Municipal, ante la Juntalología General de la República, ante la Juntalología General de la Nación, porque el hecho de que se haya determinado la ley no quiere decir que es de todas estas obligaciones. entonces a la parte está haciendo la revisión de todos los temas y consolidando y revisando pues a la minucía del informe de la Tirogente y ya se va a poder hacer toda la actividad en un momento que nosotros ya con la Juntalología de la Juntalología ya ha conseguido hacer el informe en un sentido pero digamos que vamos en un buen proceso vamos sin un proceso normal y haciendo pues las actividades en un proceso normal y digamos que a un buen paso. La Tirogente gracias Dale Norbey Buenas tardes dos preguntas una es el asesor comercial que se va a conseguir al igual que los demás miembros de la Junta es Adonores no, ese se la va a pagar la comisión y la otra es el tema INDER e impuestos de espectáculos porque es que con eso cada año se especula mucho que no se le pagó al INDER que no le dio la plata que eso se debe que se... bueno todo ese tema y que se tiene o no se tiene que pagar impuestos de espectáculos que por ser feria eso como quedó lo primero nosotros en el tema de la persona que ayuda en el mercadeo si queremos que tenga digamos una comisión ¿por qué razón? en la medida que consiga muchísima publicidad pues eso no le interesa a él para poder que le ingrese si yo si digamos tenemos un asesor comercial a Donore y no hay ningún tipo de estímulo en ese tema específico Norbey es muy difícil que la persona se pellizque ustedes que pertenecen a medios saben que pues esa es una estrategia que se utiliza y nosotros tendremos que utilizarla también en este tema porque aparte digamos como ha funcionado la persona que hace el mercadeo normalmente lo que hace es que contrata dos o tres personas para ir a hacer visitas llevar propuestas vender lo que es la feria y pues va desplazarse hacia otras ciudades y como como en el caso nuestro aquí no arrancamos con plata sino que cada quien empieza a rebuscarse lo suyo entonces si debe haber comisión digamos para la persona que se encargue de la parte de mercadeo que queremos hombre alguien con experiencia Lina lleva siete años manejando todo el tema de mercadeo ya la conocen en la zona Lina quiero decirles también por ejemplo ya se sentó con la gente de Bavaria por ejemplo y están adelantando parte de las propuestas y por eso nos interesaba hacerlo desde ahorita muy rápidamente porque necesitamos que hubiera ya alguien con quien hablar fecha específica de fecha y eso va lo segundo yo hablaba mucho con Milner y Milner me decía alcaldes que nos den esa plata pues obviamente uno se aferra como inden al tema de espectáculos cuando la ley de espectáculos cambió ese fue un ingreso que se le disminuyeron a los inden en general no solamente el de fecha hoy está claro que no se le debe pagar desde el punto de vista jurídico porque lo que dice fue que no se le debe pagar que no se le debe pagar